Ya le cruzo muchacho, le va a buscar el pretal de lazo parientito, ya viene la jugada, ahora que se ponga Ya viene la bajada muchacho, posición de ataque, tal lato con la mano izquierda, buscando el pretal Ahí aguánteselo, ya le viene el castigo, ya le viene el castigo muchacho Ya lo busca marientito, ahí nos vamos muchacho, ahí nos vamos pariente, tal lato prepara el fierro, tal lato prepara la espuela Ya viene la bajada, ya viene la bajada, el reparo fuerte, la revuelta, el muchacho pelea, chiscoteada, martillada, que chingona Échale el aplauso, no se caiga, no se caiga, apláudale para que no se caiga, para que no se caiga Bonita, 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 chingona, grande, majestuosa, es chingona, que chingona Cuidado, el hombre con las dos manos en el pretal, lo busca arriba, le tira arriba, el de Morelos, bien cinchado Vaya, vaya, vaya muchacho, que le caiga el lazo, que le caiga el lazo Cuidado, 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 échale cuidado, compadre, échale cuidado, la lleva nomás de un cuerno La lleva nada más de un cuerno, asegúrele el cabezal muchacho, asegúrele el lazo, asegúrele el cabezal pariente